En el verano del 2020 la casa Rochas lanzará un nuevo perfume, Madmoiser Rochas in Black, una nueva versión rock y glamour de la original Madmoiser Rochas del 2017. Madmoiser Rochas nunca deja de reinventarse y en esta oportunidad adopta un aspecto de negro de pies a cabeza y nos presenta una nueva faceta de su personalidad. Te diré que la composición de esta nueva fragancia es una floral, afrutada, amaderada y coreácea. Notas de la fragancia. Cuando te apliques la fragancia vas a percibir olores a bergamota, a té negro y a mora gourmand. Media a una hora después sentirás olores a cuero y a rosas picantes. Y la fragancia, Madmoiser Rochas in Black, dejará en tu piel olores a vainilla negra, a musco de roble y a ambrosán. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides, suscríbete hoy a mi canal, cuídate y comparte.